El Santo Oral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Te has preguntado cómo reconocer lo que pertenece a la verdadera fe? La verdadera fe la encontramos en las Sagradas Escrituras y en la tradición viva de la Iglesia. El Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la Iglesia. Escritura y tradición van unidas. La transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos. En la Iglesia Antigua se decía que las Sagradas Escrituras estaba escrita, más en el corazón de la Iglesia que sobre pergamino. Ya los discípulos y los apóstoles experimentaron la nueva vida ante todo a través de la comunión de vida con Jesús. A esta comunión que se continuó de un modo diferente tras la Resurrección. Invitaba a la Iglesia naciente a los hombres. Los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Estaban unidos entre sí y sin embargo tenían espacio para otros. Esto es lo que constituye la fe hasta hoy. Los cristianos invitan a otros hombres a conocer una comunión con Dios, que desde los tiempos de los apóstoles se han mantenido inalterada en la Iglesia católica. Estaban unidos entre sí y sin embargo. Gracias por ver el video